¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. Pero no se olviden de utilizar mi código de creador que es Walt Santiago en la tienda de Fortnite. En serio me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al video. Pondremos este código de aquí. Recuerden poner la versión 56. Una vez estamos aquí, iniciamos la partida. Esperamos a que se abra todo eso. Una vez aquí, vamos a ir por el portal. Y luego nos dirigimos a este piso de acá. Ok, al lado de los colores. Vamos a ir un poco lento. Así. Ahí. Vamos a llegar a este lugar. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar este pescadito. Hace mucho tiempo yo subí este glitch, pero bueno, no ha actualizado y nuevamente está dando XP. Entonces estamos aquí. Buscamos el botón de interactuar. Que está un poquito escondido. Ahí. Ok. Y como pueden ver, comenzamos a hacer XP. Miren, todo FK. Y si les deja de dar, obviamente reinician el mapa. A algunos les puede estar dando más que a mí y a otros menos. Así que recuerden que eso ya es cuestión de la cuenta. Pero me dio 10 mil. Así que para mí está muy, muy bueno esto. Literal, me demoré menos de un minuto para conseguir eso. Y para mí lo vale. Bueno, si aún sigue la misma contraseña, era 5, 7 y 7. Ahí, presionamos esto. Y sí, aún sigue siendo la misma contraseña. Vamos a ver si esto nos da XP. Vamos a ver. Ah, nos da un poco. No nos da tanto. Bueno, no, sí nos está dando un... Cuánta cantidad. Miren, miren, miren eso. Ah, pues sí nos sigue dando. Ah, está muy bueno. Está muy bueno, está muy bueno este también. Ok. Ok, si es que lo sumamos con los 15 mil que hicimos antes. Es como 21 mil. Está bueno, está bueno. Recuerden que hay más. O sea, ya les voy a mostrar. Recuerden que jugando un poco, ya 10 minutos les da 13 mil de XP. Bueno, 15 mil dice ahí, pero recuerden eso. Solo 10 minutos quedarse aquí. Ok. Ahí está, miren. Justo ahí. Y bueno, este vamos por aquí. La verdad es que no hay que ir tan rápido porque hay que llegar al final sin caerse. Ok. A ver acá. Ahí, interactúa. A ver si nos da algo. No. No, la verdad es que no. Bueno, es una cantidad un poco pequeña, pero bueno, ahí está. Ya saben que les puede dar diferente. Eso es lo bueno. O sea, les puede estar dando mucho más que a mí. Así que yo sí les recomiendo que intenten este de aquí. Mira, nos dio 2650 y nos sigue dando. Es como XPFK. Ok, está bueno, está bueno. Así. Ok, vamos a buscar al huevito. Ya saben que cada vez que lo hagan les va a dar un poquito menos, pero les va a seguir dando buena cantidad. Ok. Miren, ahí está. Miren, 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 miren. Ok, esta vez nos dio 10.000 panas. 10.000 panitas. Nos trae este lugar de nuevo. Ya saben, 5, 7 y 7. Interactuamos. A ver este también nos da. Aunque no sea mucho, ya se suma con la cantidad que hicimos antes. Y pues, yo lo considero muy bueno, miren. Estamos literalmente a nada de subir de nivel. Ok. Solo con este mapa y pues. Yo sé que ustedes lo van a hacer mucho más rápido que yo porque yo estoy aquí explicándole y todo eso. Y ya saben que si se quedan 10 minutos les va a dar como 15.000. Tenemos que ir a ese que tiene como que es de usar el código. Este lugar es chévere porque tiene un lugar para interactuar. No sé si es que ese lugar les voy a dar XP, pero era este creo. O sea, aquí está. A ver. Ah, pues no está mal. No está nada mal. Se suma un poco más a lo que hemos hecho. Está bueno. Uy, ojito que sigue subiendo. Sigue subiendo ya con eso. Subimos de nivel. A ver, subimos de nivel. Sí, subimos de nivel con esto. Increíble. Ok. Ahora sí me puedo retirar de este mapa. Y les vamos a mostrar el próximo. Muy, muy bonita. Pondremos este código de aquí. Recuerden poner la versión 20. Una vez estamos aquí, la partida inicia automáticamente. Solo tenemos que ir por acá. Y lo que tenemos que hacer, ya se van a dar cuenta. Ok. Si agarramos esto nos va a dar XP. Ok, miren. 1800. No está nada mal. Ay, me caí. Carajo. Pero lo importante aquí, mis panas, es que se puede romper estas camas. Ok. Ahí pueden ver ese ícono flotando encima de la cama que va bajando. Y pues eso nos muestra cuánto de vida tiene la cama. Ok, ya vamos por la mitad. Siempre ver el nivel que tienen. Creo que también. Pueden disparar. Pero hacen más daño así. Con pico. Damos esto. Y nos da 24.000 solo con romper la cama. Dense cuenta de esos panas. 25.000. Luego agarramos esto. Nos da 1800. No, es que yo me pongo muy feliz cuando me da así esa cantidad de XP. La plena. O sea, no los puedo engañar, panas. Me pone feliz. Me pone feliz cuando un mapa da esa cantidad. O sea, de una manera tan rápida y tan fácil. O sea. Recién salieron los desafíos. Yo lo sé. Entonces yo les recomiendo que hagan literalmente todo eso. Y cuando ya no tengan nada más que hacer en una pública para conseguir XP. Vénganse a hacer los bugs. Ok. Pero bueno. Cada uno tiene su límite de XP. Yo les recomiendo que siempre hagan bugs de XP. Esos mapas de XP diarios. Y así suben sus dos o tres niveles. Y de ahí ya hacen cualquier desafío que tengan en pública. Vamos a ver cuánto nos da aquí. No creo que nos dé lo mismo. Puede que nos dé un poco menos. A ver. 18 mil. Miren. Pero igual está muy bueno. O sea. Hemos hecho ya. Más de la mitad. De nuestro nivel. En menos de un minuto. Aproximadamente. O sea, es una completa locura. Y aún tenemos una cama más. Que seguramente nos va a dar un poco menos de 18 mil. Pero igual la cantidad es. Es una ridiculez. O sea. Ok. Ya estamos a punto de romperlo. Lo rompemos. Y nos da 14 mil panas. 14 mil. Con eso. Estamos a punto de subir de nivel. Pero bueno. Si ya consiguieron todo. Yo les recomiendo reiniciar el mapa. Yo les recomiendo que esto hagan hasta que ya no les dé XP. O sea. Hasta que puedan conseguir su límite. ¿No? Miren. 8 mil. Ya me está dando muy poco. Ya que antes subí de nivel. Con otros mapas. Pero ya con esto subimos de nivel. Increíble. O sea. Van a tener una muy buena señal. Yo les recomiendo que agarren primero como que estas cositas. Que están aquí. Y si les da como que mil algo. Dos mil algo. Tres mil algo. Sabrán que les va a dar una gran pero gran cantidad de XP. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si es así ya saben. Denle like. Comenten. Y suscríbanse si son nuevos. Si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Wal Santiago. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.